Tony Costa y Alaya deslumbran durante el baile anual de padre e hija. El bailarín y su pequeña dejaron otro emocionante momento para el recuerdo, pura elegancia y amor. Por tercer año consecutivo, Tony Costa y su hija Alaya han protagonizado uno de los momentos más emocionantes de su vida, el baile de padre e hija. Feliz por lo que representan estas experiencias juntos, el bailarín compartió con sus seguidores la ilusión que siente al poder vivir algo tan especial con su princesa. Desde primera hora, Tony acudía a recoger su traje con el que iría a juego con su pequeña, su mejor compañera de baile y aventuras. Ambos deslumbraron. Alaya lucía un espectacular vestido rosa largo con el que se robó todas las miradas, especialmente la de su papá. Su largo cabello contaba con un pequeño recogido, adornado con un impresionante lazo de la tonalidad de la fiesta. La elegancia también dijo presente con Tony, quien acudió con un pantalón de vestir blanco y una preciosa chaqueta haciendo honor al color oficial de la muñeca. Juntos bailaron, rieron, bromearon, ganaron una rifa y disfrutaron de otro momento cómplice que se suma al álbum de recuerdos imborrables para él y su gran amor.